Y es que otros te animan, pues buena suerte a los hijos de espina Y te pareces tanto amor a una enredadera En cualquier tronco que atoras y las vuelcas Con tus amigos que se enredan donde quieras Y entre tanto romerido ya te apodamos La ramera Y el solo jardinero recoge el fruto No como tú, que ya estabas recogida Y es que otros te animan, pues buena suerte a los hijos de espina Y te pareces tanto amor a una enredadera En cualquier tronco que atoras y las vuelcas Con tus rameras que se enredan donde quieras Y entre tanto romerido ya te apodamos La ramera Pero que se ha desartecat Pero que se ha desartecat Oh sí Desartecat Pero que se ha desartecat Oh sí Desartecat Desartecat Pero que se ha desartecat Oh sí Desartecat Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí Sí ¡Suscríbete al canal! Gracias.